¿Qué tiene más peso en la historia del arte de Andalucía? ¿La Alhambra o el Baptisterio Romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Programas como Crónicas Marcianas o Callejeros vinieron hasta este municipio granadino para conocer su historia de la mano de Encarnita, Josefina y Miguel. Su abuelo, que iba arando con los mulos, se coló con una piedra romana y salió a la luz nada más y nada menos que un Baptisterio para lo cristiano romano del siglo I después de Cristo. Que bueno, te cuento yo que ni siquiera es un Baptisterio, es un criptopórtico. Y yo vengo a deciros que menos Guasa, que cuidaron en vida tanto este sitio que merecen toda nuestra admiración. Y a ver si le damos un chute a esto para que podamos venir a visitarlo en condiciones. He dicho.